Mientras haya gente sin casas y casa sin gente, no nos quedaremos de brazos cruzados porque tenemos las llaves de todas las casas. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡A ver tiranos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es violencia! ¡Felgüenza! 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 ¡Oiga! 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 No lo vale, no! ¡No, no! ¡Por qué, malo! ¡Estamos acreditados como crenta! ¡Felgüenza! 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 ¡Va un segundo de seguridad a la que viene de una compañía deprimido! Le he visto darle una patada a mi compañero de prensa. Sí, si le he visto darle una patada, no diga que no. Les pido, por favor, que no pague ningún apóstol, me estoy gritando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y gente sin casa! ¡Y casa sin gente! ¡Y gente sin casa! Buenas tardes. A pesar de la violencia de las puertas y cuerpos de la sociedad del Estado que aquí tenemos, vamos a intentar explicar a la gente por qué estamos aquí, por qué hemos venido aquí, por qué estamos delante de la sede y de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, por qué son los sinvergüentas, tanto a ellos de trabajar y gastar en el ciudadano público como el resto de bancos inmobiliarias privadas que lo único que hacen es sacar a las familias para luego de desahuciarlas. 2015 y una nueva feria del Salón Inmobiliario de Madrid. Otra ocasión para que bancos inmobiliarias estancen a personas, a cientos y cientos de familias que solo buscan un sitio donde vivir. Otra vez vuelven a mentir diciendo que el mercado de la vivienda se está recuperando. Es falso y todos lo sabemos. Nos mintieron en el 2008 y nos vuelven a mentir ahora. Mienten y mentían porque la vivienda iba a bajar y porque lo seguiría haciendo. Porque se supone que somos el país con más casos por habitante. Porque somos el país con más viviendas vacías. Más de 3 millones y medio según el Consejo General del Poder Judicial. Porque el mercado inmobiliario no es más que una estafa. La estafa de especular con una necesidad humana y un derecho universal como es el de la vivienda. Y ya nos hemos cansado. Con un país arruinado por rescatar a bancos, inmobiliarias y constructoras, quieren volver a engañar a las pocas personas que les queda la posibilidad de hipotecarse. Porque robando a ellos la estafa les ha ido muy bien. Hoy hemos venido también al CIMA a decirle a los culpables del desastre, de la crisis, que ni olvidamos ni perdonamos. Que no les vamos a dejar en paz y que les vamos a perseguir hasta que dejen de negociar con un derecho como es el de la vivienda. Hemos venido a decirte a ti, a las personas que estáis aquí comprando o informándoos para comprar una vivienda, que no creáis sus mentiras ni sus promesas, que solo quieren hundiros, quieren dejaros sin derechos, pagar para siempre toda una hipoteca o un alquiner al que no tendrás ningún derecho. Pero sobre todo hemos venido a recordar a todas las presentes que cada día hay más gente que ha dicho no a la estafa, que no va a quedarse en la calle y ni quiere ni puede pagar a estos ladrones para usar una casa, que las ocupa y les hace su hogar con la cabeza bien alta. Porque luchar contra la estafa inmobiliaria es luchar por una sociedad mejor. En el 85 unos jóvenes sufrieron el primer bloque en la que sería la primera ocupación en Madrid. Hoy, 30 años después, recordamos estos 30 años de trabajo contra un sistema que nos ha llevado al desastre, al que le da igual cuánta gente se suicide, cuánta gente vive en la calle, debajo de un puente, cuánta pase hambre para que no la echen de casa. Son 30 años ocupando y con orgullo decimos que seguirán siendo muchos más. Mientras haya gente sin casa y casa sin gente, no nos quedaremos de brazos juzgados, porque tenemos las llaves de todas las casas. ¡Sí se puede! 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 ¡De todas las casas! ¡Tenemos las llaves de todas las casas!